Se ha terminado un remate más de la Edes-Megarana, con una muy buena invernada en calidad, pero bueno, con los precios que hay, no hay más que eso, ¿no es cierto Horacio? Sí, muy buena encierre, muy buena la invernada, también muy buenos los precios, como vos decías, a lo que se está hoy, a los precios de la actualidad, fue muy bueno el remate, lo sacó bien, se salió, bueno, fue rápido, y bueno, la verdad que la invernada que encerró es muy buena. Horacio, le estamos comentando todos los días en todos los remates, está saliendo mucho invernada, o sea, hay una sobreoferta de invernada, yo no sé a qué adjudicárselo, todo el mundo se lo adjudica a un tema distinto, puede ser que haya mucha necesidad de dinero para cubrir las necesidades, lo que antes cubrías con una jaula el año pasado, ahora necesitabas una jaula y media o más, y eso puede ser que obligue un poco al productor a vender un poco de golpe la cosa, ¿no? Sí, es factible, igualmente, no sé, estadísticas, pero más o menos debe ser similar a los años anteriores, la oferta de este año, de acuerdo a estadística hay como un millón y algo de terneros más que el año pasado, seguramente que eso incide en algo, y aparte que, bueno, la gente ya en esta época la apura, yo creo que por los precios no hay más terneros en los remates, y los precios, es decir, la gente, si bien estamos hablando que está obligada, que se está vendiendo mucho, pero no sé si años anteriores, no sé si el porcentaje de venta que va hasta la fecha no es menor, es lo que a mí me parece, ¿no? Y el tema de la gran oferta, es decir, hay mucha oferta y poco negocio, yo refiriéndome a lo particular, claro, es muy difícil para una persona que del 2010 viene vendiendo a 11 pesos, 11.50, hoy pagarle 10.50, 10.20, que es el valor de mercado, entonces cuesta mucho, y particular se está haciendo muy poca operación, entonces por ahí la gente está destinando un poco más a remate, y por eso los remates, hay mucha oferta, lo que vos decías, remate, pero muy poca operación en particular. Exactamente, además hay otra cosa que estamos notando, el año pasado cuando arrancó la zafra, notábamos que había retención de hembras, no salía tanto la hembra, en cambio ahora sale tanto hembra como macho, o sea, no se está reteniendo tanto, esa es la sensación que me da. Sí, 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 tal cual lo que decís, los últimos dos años, el pasado y el anterior, se retuvo mucho, y yo creo que la gente es como que ya recuperó el stock de su campo, de su propiedad, y larga es verdad, es un detalle que lo estás mencionando, importante, nosotros lo veíamos, que lo hemos hablado años anteriores, en la lista de cantidad de macho y cantidad de hembra, era muy notable cuanto menos oferta de hembra había, y hoy estamos casi igual. Casi mitad por mitad. Sí, mitad por mitad. Horacio, bueno, para el campo la cosa viene bien, también estamos en un otoño que realmente no nos podemos quejar, porque hay buenas temperaturas, ahora se anuncia que va a venir frío para adelante, pero hay buena temperatura, con bastante humedad, con mucha humedad, o sea que eso hace presumir que por lo menos en materia de pasto vamos a andar bien. Sí, yo creo que sí, en zonas importantes, es decir, hay muy pocas zonas en las cuales escuchás, o que está muy seco, bueno, castigado un poco por inundación, pero yo creo que va a ser un año muy bueno con respecto a disponibilidad de pasto, y yo creo que va a ser un año bueno. Ojalá así sea, y ojalá los precios crezcan un poco. Gracias, Horacio, por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos, y bueno, un beso, y bueno, para toda la gente que los escucha, un saludo. Gracias. Gracias.